Nosotros hoy es un día muy triste, nosotros, la Junta Ejecutiva de Cetera, en concordancia con todos los secretarios generales de Cetera, queremos solidarizarnos con los compañeros y compañeras de Chubut frente a la situación grave que se está viviendo en esa provincia, queremos enviar a los compañeros de Atex de toda la provincia y a los docentes nuestro abrazo, nuestro saludo a los familiares de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Vilar, que fallecieron ayer volviendo de una jornada de protesta que hubo ayer reclamando por los salarios adeudados de los docentes en la provincia, queremos también informar que están internadas tres docentes más, Sonia Florentina, Claudia Ramos y Rosa Sandón, son docentes de la Escuela 738 de Comodoro Rivadavia, es un día de duelo y de dolor, así que vamos a declarar hoy una jornada nacional de duelo en todo el país y mañana un paro nacional de Cetera, exigiendo al gobierno provincial y al gobierno nacional la solución urgente del conflicto que se está viviendo en la provincia de Chur. Decirles también que estamos haciendo gestiones para que haya una resolución de este conflicto, ahora le voy a pasar a Roby para que les informe y también a Hugo en nombre de la CTA de los y las trabajadoras. Decirles que estamos en comunicación permanente con nuestros compañeros de ATEC desde todos estos días, ustedes saben que nosotros venimos advirtiendo sobre la gravedad de este conflicto y sobre la inacción y falta de respuesta frente a este tema. Decíamos en la conferencia prensa anterior que nos preocupaba seriamente la situación de Chubur, lo venimos advirtiendo, venimos sosteniendo que tiene que haber una resolución, que hay leyes que protegen y que dan respuesta a poder intervenir frente a esta situación, que no se puede dejar a una provincia en esta situación y también lo hacemos en el marco de un pedido de paz, de un pedido de serenidad frente a esta grave situación y al dolor que están sufriendo hoy los maestros y las maestras de la provincia de Chubur. Así que hoy vamos a estar en todas las escuelas con un teléfono negro en la puerta de las escuelas y en las aulas y mañana vamos a estar de paro nacional y también autoridades de la Junta Ejecutiva de CETERA de distintas provincias van a estar mañana en Chubur exigiendo la resolución urgente de esta situación.